El gobierno sandinista a través de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL sostuvo un encuentro municipal con las familias de la ciudad de San Carlos donde también participaron los comités de agua potable de las comunidades de este municipio donde abordaron temas sobre el servicio que actualmente prestan y las acciones que se ejecutan para mejorar la calidad del vital líquido, así como también la construcción de la planta potabilizadora. Hemos hablado con la familia sobre los problemas que tenemos, lo que hemos hecho para paliar un poco las dificultades pero sabemos que la solución definitiva es con este proyecto que está impulsando nuestro buen gobierno. Las familias de San Carlos destacaron el trabajo que realiza el buen gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, ya que esta obra vendrá a mejorar la calidad de vida donde contarán con un mejor servicio de agua potable las 24 horas del día. Antes pues no teníamos agua, por ejemplo en el Indavista número 2, nos llega el agua cada 3 días por medio muy importante, muy bonito y gracias a los esfuerzos que el gobierno ha hecho Esperamos que este vital líquido, que es tan importante, tan fundamental para toda la familia para que el agua es vida, bueno, venga a paliar toda la situación clínica de agua que se está viviendo en la ciudad de San Carlos. Esta moderna planta que potabilizará agua del Gran Lago Cozibolca vendrá a cambiar el estilo de vida a más de 2.000 familias de este municipio. Actualmente esta obra cuenta con un 25% de avance en su construcción la cual estará en funcionamiento en septiembre del próximo año. Carlos Bravo, Multinoticias.